De asunto, un tuit de David.cu. En el año 2023, este último año, Medicuba, que es la empresa... Medicuba, hay una ONG europea de solidaridad, pero no es esa. Medicuba es la empresa estatal cubana que se encarga de la importación de medicamentos, entre otras cosas. Realizó 69 solicitudes a Estados Unidos para insumos contra el cáncer infantil. De ellos respondieron 3 de manera negativa. El resto, más de 64, nunca dieron respuesta. Para que luego digan que no, 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 medicamentos sí se pueden comprar en Estados Unidos. ¡Mentira! América TV, este fake medio de comunicación, afirmó que el Departamento del Comercio autorizó en el 2023 exportación de insumos médicos de 8.000 millones de dólares a Cuba. ¡Mentira! Lo dijo el gobierno cubano, el Ministerio de Salud Pública. De 500 proveedores actuales a Cuba, ninguno es una farmacéutica estadounidense. Hay una persecución de las transacciones financieras, incluso cuando Cuba tiene el dinero para comprar medicamentos en terceros países, no lo puede hacer, o lo puede hacer con muchísimo retraso, y eso tiene incidencia directa en la salud del pueblo cubano. Sufre un aumento exponencial en los fletes, en el coste de los fletes, añadido al aumento que ha habido por la inflación internacional del precio de los contenedores, etc. Y no tiene créditos para poder hacer las compras. Es cierto que existen unas excepciones, unas licencias determinadas, llamadas humanitarias, para compra de alimentos. Cuba compra una cantidad de pollo congelado a fábricas de Estados Unidos, pero las condiciones son leoninas. Pago por adelantado, ausencia absoluta de préstamos, etc. Y en el terreno de los medicamentos es todavía más leonino, porque implica licencias específicas. Y recordemos que durante la pandemia hubo dos compañías de Estados Unidos que quisieron vender oxígeno medicinal, pero no pudieron. Hubo presiones también de agencias del gobierno de Estados Unidos en dos países latinoamericanos para que no pudieran suministrar oxígeno a Cuba, a los hospitales cubanos. Recordemos que murió gente en Cuba por esta razón. En el año 2020, durante la pandemia, hubo una prohibición de compra de respiradores artificiales. ¿Por qué? Porque dos de las empresas suministradoras de Cuba tradicionales habían sido adquiridas por una empresa multinacional de Estados Unidos que tiene que aplicar las leyes. La ley Torricelli en este caso, Wire Medical. No pudieron adquirirlos a tiempo. Bueno, no pudieron adquirirlos. Y recordemos que la fundación china Alibaba no pudo entregar una gran carga humanitaria sanitaria a Cuba porque la empresa estadounidense de transporte se negó a hacerlo porque tuvo miedo de que le multaran. Pero luego el bloqueo no existe. Sí, sí. Es la narrativa que tratan de imponer, confundir, engañar a la opinión pública. Es una realidad, es una política criminal, más de 60 años, que Estados Unidos mantiene por ese propósito, esa ensoñación de derrotar a la Revolución Cubana. La Revolución Cubana que tiene el apoyo del pueblo decidido, que es el que impulsa las políticas, quien defiende las políticas en favor de mantener la soberanía, la independencia, la libertad y el camino que ha escogido la mayoría. Desde el primero de enero de los primeros meses, Estados Unidos está intentando derrotar a la Revolución Cubana, está intentando doblegar la voluntad mayoritaria del pueblo cubano. No lo ha logrado. Y entonces ahora ya han buscado las justificaciones más espurias, más insólitas que se puedan concebir hasta el día de hoy, hasta estos tiempos, porque el ejemplo de Cuba es un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces tiene que apelar a lo más espurios, a las infamias, a las mentiras, a las manipulaciones dentro, contenidas dentro de esa guerra que aplica de forma ilegal, de forma genocida, constituyendo una flagrante violación de los derechos humanos de un pueblo. Y sigue Cuba y seguirá con su pueblo patriota y revolucionario defendiendo las conquistas de la Revolución.